Hola a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un gran tema, la conciencia, el despertar espiritual y cómo podemos empezar en este camino tan bonito de la espiritualidad. Así que, siéntate, relájate y acompáñame en esta charla. Vamos allá. Primero, hablemos de la conciencia. ¿Qué es exactamente? Bueno, la conciencia es esa parte de nosotros que está despierta y alerta. Es como esa vocecita interna que nos dice, oye, esto está bien o MMM, esto no me gusta. Es lo que nos hace ser quienes somos, lo que nos permite pensar, sentir y experimentar el mundo. Grandes pensadores como Carl Jung han hablado mucho sobre la conciencia. Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y es que, muchas veces, estamos tan ocupados con el mundo exterior que nos olvidamos de mirar hacia adentro, de conectar con nuestra verdadera esencia. La conciencia también está muy ligada a la idea de estar presentes. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, nos invita a vivir en el presente, a dejar de lado las preocupaciones del pasado y del futuro. Tolle dice, el momento presente es todo lo que tienes. Haz de la hora el foco principal de tu vida. Y es que, cuando estamos presentes, nuestra conciencia se expande y podemos ver las cosas con más claridad. Ahora, pasemos al despertar espiritual. Este es un término que se escucha mucho, pero ¿qué significa realmente? El despertar espiritual es como abrir los ojos después de un largo sueño. Es darse cuenta de que hay más en la vida que lo que vemos a simple vista. Es una experiencia que puede ser muy transformadora. Eckhart Tolle, en su libro Una nueva tierra, habla sobre cómo el ego nos mantiene atrapados y cómo podemos liberarnos de él. Dice, la vida te dará la experiencia que sea más útil para la evolución de tu conciencia. Y es que, muchas veces, las experiencias difíciles son las que nos hacen despertar, las que nos hacen ver la vida de otra manera. El despertar espiritual también implica una conexión más profunda con nosotros mismos, y con el universo. Es como si de repente todo tuviera sentido. Carl Sagan, en su libro Cosmos, nos recuerda que somos polvo de estrellas. Esa idea de que todos estamos hechos de los mismos elementos que las estrellas puede ser increíblemente reconfortante. Entonces, ¿cómo podemos empezar en el camino de la espiritualidad? Bueno, no hay una única manera, pero aquí te dejo algunos consejos que pueden ayudarte. Primero, es importante tomarse el tiempo para reflexionar. Esto puede ser a través de la meditación, la escritura o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. La meditación, en particular, es una herramienta poderosa para calmar la mente y conectar con nuestra esencia. John Kabat-Zinn, uno de los pioneros del Main Felmys, dice, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Es una metáfora perfecta para la vida, no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos. Segundo, rodéate de personas que te inspiren y te apoyen en tu camino. Esto puede ser amigos, familiares o incluso comunidades espirituales. Marianne Williamson, en su libro Volver al Amor, dice, el perdón es la clave para la paz interior porque es la práctica mental de dejar ir el pasado. Es una invitación a liberarnos de las cargas emocionales y a vivir con más ligereza. Tercero, lee y aprende de grandes maestros espirituales. Libros como El Poder de la Hora de Akhart Tolle, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito de Deepak Chopra y El Guerrero Pacífico de Dan Millman pueden ser una gran fuente de inspiración y guía. Cuarto, practica la gratitud. Tomarse un momento cada día para agradecer por lo que tenemos puede cambiar nuestra perspectiva y hacernos más conscientes de las bendiciones en nuestra vida. Lo we say, en su libro Usted puede sanar su vida, dice, el amor es la gran cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas. Y por último, pero no menos importante, sea amable contigo mismo. El camino de la espiritualidad no es lineal y habrá altibajos. Ryan Holiday, en su libro El Ego es el Enemigo, nos recuerda que el ego es el enemigo de la grandeza. Es una invitación a vivir con humildad y a centrarnos en lo que realmente importa. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que esta charla sobre la conciencia, el despertar espiritual y cómo entrar en el camino de la espiritualidad les haya sido útil e inspiradora. Recuerden que cada uno de nosotros tiene su propio camino y que lo importante es seguir avanzando, paso a paso. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna pregunta o tema que les gustaría que tratáramos en futuros episodios, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.